Entonces Sumerse se queda, pero el resto se marchará. Yo también. Sumerse también, Jacinto. Yo no puedo seguir llevando la misma vida de antes. Sumerse lo sabe. Si me necesita, solo llámeme. No. Yo tengo mi orgullo. El comendador nunca debió haber desconfiado de mí. Y yo no quiero nada que venga de sus manos. Ni diamantes, ni comida. Por eso no quiero nada. ¡Llévenselo todo! No quiero las pelucas, ni los vestidos. No quiero nada. Yo soy Xica da Silva. ¡Márchense! ¡Márchense! ¡Vamos! ¡Fuera! Quítense las pelucas de una vez. Ay, señora Catalina, déjeme usar mi peluca de hidalga. Me veo bonita. De ahora en adelante yo ayudaré al señor comendador en el cuidado de la casa. Fue el mismo quien me lo pidió. Por lo tanto, lo que yo diga es una orden. Y el señor comendador no quiere recuerdos de lo que Xica llamaba corte. Aquí todos son esclavos. Mucamas y no hidalgos. Vamos. Quítense, quítense todo. Quítense las chaquetas, las pelucas. ¿Y me quedaré desnuda? Ha de vestirse como la esclava que es. ¿Cómo es posible que una negra se vista como la gente? A mí no me gustaba esta porquería. La cabeza siempre me hervía por culpa de esa peluca caliente. ¡Tome! A la barraca. Pónganse la ropa vieja que tienen allá. ¡Sin demora! ¡Qué vergüenza para el comendador! Ver a la esclava en la cama con un lacayo. Lástima que haya matado al lacayo. Poseía un bonito cuerpo. Su merced ha de encontrar otros que le agraden. Solo le pido, señora, que no continúe escandalizando al pueblo con su lujuria. Ahora, ya están comentando. Pues que comenten. A mí no me importa. Que nadie se atreva a atacarme. No quiero que vaya a visitar a Xica para demostrar su amistad. Vuestra merced no me prohíbe nada. Pero no iré. Ya Xica no me sirve para nada. Despierte, esposa mía. Despierte. Señor José María, esposo mío. ¿Y recuperado de la fiesta de anoche? Sí. Digamos que sí. Entonces béseme. Un esposo debe besar a su mujer. ¿No ve que estoy preocupado? Xica fue expulsada de la casa del comendador. Dicen que fue sorprendida en la cama con un esclavo. No lo puedo creer. Ay, ¿por qué no lo puede creer, José María? Si Xica me pareció siempre tan ardiente. ¿Sabe una cosa? Si Xica fue expulsada, es mejor que no volvamos a hablar con ella. Hasta ayer su mercela trataba como una amiga. Como amiga, sí. Porque era la protegida del comendador. Pero sin él, ella ya no es nadie. Ay, Elvira. ¿Qué tiene que decir, mi señora? Ahora entiendo lo que vuestra merced pretendía. Me hizo meter al esclavo en aquella casa para que despertase los celos del comendador poco a poco. Y que para el verlo en la cama, no dudase de la gracia. Su merced no es tan tonta como parece. Entendió lo que hice. Yo ayudé. Yo ayudé a destruir a Xica. Xica me perjudicó una vez. Por culpa suya estoy aquí soltera. Ahora me toca a mí, señora Micaela. Su merced pretende insistir con el comendador. Más que nunca. Él siempre se interesó por mí. Xica lo volvió ciego. Pero ahora que él, él la expulsó de casa, él pensará en mí nuevamente. Yo me casaré con el comendador. Finalmente. Yo sé que está llena de remordimiento. También me da lástima, pero no puede salir en defensa de Xica. Yo no puedo vivir con esa culpa. Xica es mi amiga. Ella siempre me trató bien. Yolante sabe lo nuestro. Si nos denuncia, estaremos muertos. Las leyes contra el adulterio son terribles, señora. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar tanto maltrato? Yo perdí a un hijo, lo olvidaba. Su merced sabe lo que es el dolor de madre. Vuestra merced ya sabe que tomé mi decisión. Es preciso esperar la mejor oportunidad. Es por saber que... que solo es cuestión de tiempo, que la espera se hace más difícil. Señor Luis Felipe, yo... yo lo amo. Yo lo amo tanto que soy capaz de traicionar en nombre de ese amor. Y yo, Micaela, yo seré capaz de matar. No solo estamos unidos por el amor, no, señora, ya no. sino por el odio, por la traición y pronto por el crimen. Bésame. Bésame para olvidar el horror en que nos transformamos. Le preparé un atol para que vuestra merced recupere la fuerza. Hoy todavía no ha comido nada. Yo ni tengo apetito. Yo, Fernández, ¿qué quiere de mí? Vine a buscar a la esclava. ¿A Rosa? Supe que se quedó aquí para ayudar a su merced. Fue ella quien quiso. Sepa, Chica, que su merced no continuará viviendo en el lujo mantenida por mí, ni con mis esclavos. La señora no se puede quedar sola. Cállese la boca, estropajo mayor. Su merced es muy avaro. Si quiere llevarse a Rosa, pues llévesela. Pero no dejaré que pase hambre. Abriré una cuenta con el señor Félix y pagaré por esta casa hasta el día que nazca mi hijo. Después quiero verla lejos de aquí. Pues llévese todo lo suyo. Llévese también este atol que es suyo. Se puede llevar todo. Tome. Tome. Y deje de llorar, estropajo mayor. Váyase con su amo. Su merced ensució mi nombre más de lo que ensució mi ropa, Chica. Adiós. Desgracia. Escenas del próximo capítulo. ¿Y ahora qué pretende hacer? Se irá del Tiyuco. ¿Volverá con su familia en Sao Paulo de Ipiratininga? El señor comandador me pidió que me quedara. Mientras que aún tenga huéspedes para cuidar de la casa. No. Yo voy a armar a los negros. Y voy a robar para comer. No. Yo voy a armar a los negros. 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 Gracias.